¿A quién agarró, G2? Ya me olvidé Hunter A Falcons Falcons, Falcons El uno por uno More, Hunter, busca a Nico Con esas pedos dados que estamos viendo Lindo mapita para arrancar Sexa, Monesi, da vuelta, Monesi Uy, 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 Ilios Y Poff, triple Para dar vuelta a la ronda Trocar, trocar y más trocar Para G2 Que planta la bomba Y se va a poner 1 a 0 En su pick G2 elige Das 2, eh Ahí, Ilias, querido Cómo juega, nene Ahí va No, no, no 4K de Monesi Apuro, headshot Por eso Nicolino se va mandando para CT Buena strat de momento, eh Nicolino Termina sorprendiendo el CT Quiere la segunda Ojo a este strat, eh Algo nuevo Una split Llegando por CT Nico con la doble Mucho impacto, Nico Que se colaba por esos boomos Y sorprendí el de CT Y el de Ramba Gracias F Y el primer boy Caen G2 4-0 Muchachos Para hacer un tiktok ahí con eso Con el retake De Con el retake de ellos Con el no aguardar Que pasó 4-3 Messi Ajá Ajá las pelotas Messi Juntar y Messi Con otra más 1 vs 3 Sexa Arma la surga de Sexa, eh Sabe Che, Leyla Rana es esta, ¿no? Leyla Ranovic Uy, buen amor, eh Lo hace abrir sí o sí No hay que ser que pierda vida Igual en ese duelo Y Flame Y Flame que la cierra 4-1 Solo Flames Que controla la salida de fondo Nico que se ve obligado a Flame, digo, se ve obligado a salir Y Nico que lo encuentra Con el lugar Finks Doble kit de Nicolino Y aparece Hunter por baranda Sabe que el duelo está en fondo Sabe que la tensión de Vitality No está en ese sector Por eso acelera Y lo va a encontrar a Saegu Nico que sigue tapeando Lo va a tener a Saegu Volviendo Nicolino Con la triple Y la ronda para Gedo Que se vuelve a recuperar Después de perder a Leyla Rana Solo Messi Y aguardar, aguardar, aguardar Aguardar, burrito Messi que mata a Hunter La Saeguneta Solo Saegu La Pins El 2x1 La ventaja ahora para el equipo De Vitality Quiere seguir sumando Solo Messi No se aguarda Forro La concha Sexa Plante bomb No había que ganar esa Pincha pero no planta Vuela la Molo Pincha de vuelta Pero no planta Y Flames Que le gana al duelo Este we Que se tira Por CT Solido Monesi Muere la mano de Saegu Se prende fuego Messi Ay Mesías Se prende fuego No mata La tanguita Necesitaba matar Se complicó Y el 3x3 Con un side de B Ganado Por G2 Un side de B también Que es Uno de los side más Complicados Rey de izquierda Del juego Clava Nexa Mata al primero El 3x2 Y a guardar Safe Safe A guardar A guardar Ahora sí Ahora sí No puede ganar No puede ganar un duelo Erra Saegu Y lo van a buscar Hay dos jugadores Muy tocados La Deto Caía corta Pero después Se llevaba dos Gana de todas maneras El side de BG2 Necesitamos un poquito más De Steve Y Chukai Monese No Y murió Nexa Y ahora queda Ilia No Mara La Ilita Apex Bueno amigos Seguimos Iguales Sentate Gordo Como sentate Gordo Tiramos Pistolita Estamos en el bot 3 Para ver Quien se asegura Los playoff Entre G2 Y Vitality En esta YM Dallas Donde no se te ganó Mouse Uy se durmió Stewie 2x10 Stewie No Stewie Que mal Estás pasando Ay Stewie Va a ver Encima Lo van a tanquear A Stewie Me parece Los pings Raro Parece que Nexa Juega ¿Debería jugar Nexa Por ancla? Lo están mandando A Stewie Porque bueno ¿Cómo se puede? Loco No 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 Ya se nos murió Stiwi. ¿Cuánto va a Stiwi? 2-2 Stiwi. Nexa tiene cruce. ¿Qué onda, boludo? Se apaga la pantalla. Va a plantar Apex con el KO en 2 de vida, eh. Mone, sí. ¡Oh! Y mira el balón que mete a Apex, boludo. ¡No! No, Nexa. Lo tenés que puto pedir, hermano. No, no. Era la chance antes, boludo. Grupo A, lower bracket. Si perdemos el juego de mañana. Si ganamos, no. ¡Ay, Nexa! ¡Se recupera Nexa! Pegaba G en el segundo, pero no podía matar más que uno. ¡Stiwi con el clutch! ¡Stiwi con el clutch! ¡Ay, Steve Wichukai! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Estaba Messi en el auto. La doble para Messi. Monezzi que busca cerrar ya. Le pasó Messi a la derecha. Esa flash lo iba a cantar. Monezzi que llega. ¡Mata Apex! A ver si agarra fondo. No avanza Flames. Ahora sí. A ver a dónde. Se queda atento Monezzi. Monezzi. Monezzi empieza a volar. Buen humo para cortar justamente la visión. Y con Messi no podía. Y lea a Zipov. Llega Hunter. Se manda Hunter, ¿eh? Kill Flames que solidifica. Por algo tiene 22 Kill Flames. Y el último nuevamente es Stiwi. Complicado G2. Se le escapa el mapa de a poco. 12-6. Y lo cierra Vitality, muchachos. Solo contra el mundo. GG. GG. Esperando a Nexen, el Pilar. ¡Abrazado el Pilar! ¡Ay, Monezzi! ¡Bravo! ¡Posí de Parapoti! ¡No, no! ¡Glocada! ¡No, no, 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 no! ¡Los bloquean! ¡Qué mierda veo! ¡No, no, no, no! Espera, Nico. 1-2. ¡1-1! ¡Nicolín! ¡No! ¡Dale! ¡Ja, ja, ja! ¡Nico! ¡No! ¡No llega! ¡No! ¡Lo tiene que puto pedir! ¡Lo g2 lo tiene que puto pedir! ¡No! ¡Ese mapa no va! ¡Nah! ¡Cómo va a hacer ese mapa, bro! ¡Tiene sido toda la tarde! ¡Apex! ¡El 4 versus 3! ¡Y Vitality! ¡Está llegando para esa idea! ¡Nicca! ¡Trackea! ¡Revolea la moto! ¡Tiene que pelear! ¡Come head! ¡Y muere, muere! ¡Tanga, tanga, tanga, tanga! ¡Es esa idea! ¡Tanga, tanguita, tangón! ¡Tanga, tanguita, tangón! ¡Tanga, tanguita, tangón! Lo que tiene es que se juega toda la primera ronda toda la primera, digamos sí, la primera instancia las rondas número 1 del April Lowell se juega en el día 1 entonces, si vos arrancás mal o si vos arrancás perdiendo y después toco combo 3 y perdés el otro ya te quedás fuera en el primer día en la China nos pasó eso fuimos perdimos el B1 y después perdimos el B3 chau no sé ganando este primer día nos aseguramos un día más y obviamente estamos abiertos a clasificar hasta hoy pero bueno estamos comparando con lo como veníamos en estas EM ¡Stewy que mata a Spins! está positivo está positivo este we pero esa idea está muy tanga gracias a Santi ya se pide su bloquito ¡ay! que viejo que está ¡ay! que viejo que está Sapex 4 su 2 a ver si puede cerrar esta ronda G2 agarras a Egu mata a Monesi y el último es Messi solo contra el mundo va a tener la doble en cualquier momento y lo consigue Monesi ¡ajá! ¡ajá las pelotas! ¡me cagué todo! Ronda número 9 ahora solidifica esa idea no lo dejan pasar gana la ronda era el otro que detalle raro que tiene más 30 miralo a a Forrest miralo a Taz a a Krims miralo a todos los más 30 del contra que no son peladas Fallen hasta dos complicados más 30 jugadores de CS pelado miralo al de Mous también grandote todo pelado el Ish también experimentado careca Grim bueno Grim igual es joven pero también ya va quedando empezó de joven ese y mi melena era mucho más que eso no eso eso es obraciones dependen escuché 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 aquí escuché No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Gracias, hermano. Yo también pensé que habían dejado algo suelto, pero... Ya me había runa de bronca... Pero bueno, si vos te ponen fijar también me van a ir elaborando muy bien los mecánicos Durante... Bueno, ya en las últimas dos carreras entonces... Por ahí daría bronca que ha sido un error de los mecánicos, pero puede pasar. Y bueno, el error terminó siendo canapino, así que... Es un equipo, amigos. La verdad que es así. Le pasó también a Larsson que es el campeón de fórmula... No, el campeón de NASCAR También venía quinto, sexto y... Pasó lo mismo, bro. Se excedió a un box y chau, lo tuvieron que penalizar, bro. Y quedaste último. Le pasó a Dixon también, en una carrera... Hace bastante. Son cosas que pasan, pa. Pero bueno, eso también un poco la experiencia te va curteando y Canapa es la zona de carrera de indicar. Yo creo que dudo... Dudo que siga la próxima temporada porque tiene solamente dos sponsors. Uy, Monesi. Pero esperemos que siga, boludo. Sería una... Una locura. Pero bueno, todavía quedan como diez carreras. Alguna va a caer. ¡Monesi! ¡Ay! ¡Monesi! Cuatro balas para Mone. Se tiene que ir para atrás para recargar. No, no recarga. ¡Oh! Es a cuatro. ¡Unito! Llega ahí. Yo la busqué, no la vi. Igual la mía es B8 también. 5.7 la RAM. 19 litros cada 100, pa. Tengo que tener un surtidor de gel en mi casa. Bueno. Pero para hacer un trámite medio especial. Esa es lo que voy a salir. Las RAM sí les importa. Las hacen en México. ¿Se te acaba la negra? Sí. Voy a intentar renovar con gel ahí dos años. Se me ocurre acá. Debería, boludo. Encima el enano. Le vino el pelo. Cuatro, sus tres. Apex. Haces mierda la chat. GG. Lesplays. ¡B chưa! Si, la arena. Se ve cómo le entra. Florado.